En esta discusión, discutiremos la pregunta de discusión de describir cómo fluyen los materiales en un proceso, sistema de costos y cómo contabilizarlos. Entonces, si vemos una pregunta de discusión o una pregunta de ensayo como esta, es posible que queramos echar un vistazo a los términos clave aquí, los términos clave son los materiales. Estamos analizando el flujo de materiales y un sistema de costos de proceso. Por lo tanto, queremos ver un sistema de costos de proceso. Es posible que queramos definir eso. Entonces, ¿es un sistema de costos de proceso? ¿Cómo se relacionan entonces los materiales con el sistema de costos por procesos? Si estamos mirando un área en la que solo nos concentramos en el sistema de costos de proceso como aquí, entonces eso puede parecer algo obvio, pero si estás mirando un tipo de tema más amplio, donde estás cubriendo, ya sabes, muchos tipos diferentes de temas, entonces, por supuesto, podría ser lo primero con lo que quieras comenzar es decir, Bien, estamos hablando de un sistema de costos de proceso. Definamos qué es un sistema de costos de proceso, porque básicamente necesitamos tener una base allí, antes de hablar de los materiales que luego fluirán, a través de ese sistema de costos de proceso, y es posible que aprendas algunos puntos simplemente anotando eso primero. Por lo tanto, tenga en cuenta que el sistema de costos de proceso es uno de los dos tipos principales de sistemas que utilizarán las empresas de fabricación. Por lo general, comparamos y contrastamos el sistema de costos de proceso con un sistema de costos de trabajo. Así que escuchamos fluir o pensar en un sistema de costos de proceso, y ahora estamos considerando los materiales. Así que podríamos querer enumerar, bueno, ¿qué significa hacer materiales en relación con un sistema de costos de proceso? El sistema de costos del proceso realiza un seguimiento del inventario a lo largo del proceso para llegar al inventario final que luego venderemos. El inventario suele consistir en materiales, materias primas, y va a consistir en mano de obra y gastos generales. Nosotros, por supuesto, nos concentramos en las materias primas. Entonces, ¿qué pasa con las materias primas? Luego podemos pasar por el proceso de, ya sabes, ¿cómo pasan las materias primas? Podemos enumerar las entradas reales del diario. Si necesitamos hacerlo normalmente, en primer lugar, compraríamos las materias primas que vamos a utilizar para el inventario. Por lo general, estamos hablando de aquellos materiales utilizados para el inventario. Normalmente debitaríamos las materias primas, que sería un tipo de cuenta de inventario, por lo general, y cuentas de crédito, por pagar o en efectivo. Si lo compramos, habrá materiales directos. También podría haber materiales indirectos. Y podríamos rastrear los materiales indirectos en una cuenta separada si así lo decidimos. Por lo tanto, si compramos materiales indirectos, aquellos que no se utilizan o que no se pueden rastrear directamente al proceso, entonces podríamos debitar los materiales indirectos, y también acreditar las cuentas por pagar cuando compramos los materiales indirectos. Y luego por lo general, vamos a pasar por el proceso y comenzar el proceso de nuestro inventario, comenzar a convertir los materiales al trabajo en proceso. Normalmente, tomamos los materiales en ese momento, y los sacamos de los materiales, los ponemos en el trabajo en proceso y comenzamos a trabajar en ellos. Y desde el punto de vista contable, eso sería reducir la cuenta de materiales sobre el activo, lo acreditaríamos, lo reduciríamos, y luego debitaríamos la otra cuenta de inventario, que sería trabajo en proceso. Así que ahora hemos tomado los materiales, los hemos puesto en trabajo en proceso, si tenemos materiales indirectos, y los rastreamos por separado, podríamos hacer lo mismo. Podríamos debitar el trabajo en curso, o debitar, lo siento, los gastos generales, en ese caso, para ponerlo en la sobrecarga y luego acreditar la cuenta de trabajo en curso. Entonces tendríamos los materiales y luego, típicamente, los materiales fluirían a través, si hay más de un proceso, entonces, por supuesto, fluiría a través del segundo proceso una vez completado. Por lo tanto, tendríamos las unidades a las que se habría trasladado desde una cuenta de trabajo en proceso, y luego, si pasan por otro proceso, pasarían al otro proceso. El proceso 2 se debitaría por la cantidad que se había completado en el trabajo en curso de 1, y luego el trabajo en curso de la primera cuenta se acreditaría, y los materiales pasarían al segundo proceso. Y luego, por supuesto, fluirían a través de ellos, finalmente a los productos terminados en algún momento. Por lo tanto, acreditaríamos el trabajo en proceso y debitaríamos los productos terminados, que serían el inventario, entonces estarían en inventario. Y luego, en algún momento, finalmente venderíamos el inventario, y los productos terminados se incluirían en ese inventario final. Observe que a medida que avanzamos en el trabajo en proceso, también estaríamos rastreando, estamos pensando en los materiales, pero también habría mano de obra y gastos generales que se aplicarían y luego, una vez que lo vendamos, dejaríamos el inventario de productos terminados con un crédito, y debitaríamos el costo de los bienes vendidos cuando realmente se venden, junto con el asiento del diario de ventas, que sería un crédito para las ventas y un débito para las cuentas por cobrar o en efectivo. Gracias.